La Policía La Policía La Policía Hoy viva el perfecto y más del pueblo de Santa Lucía La Policía La Policía La Policía Lhe puedevesse por $2 Un día muy bonito, un día donde nos encontramos con ellos, un día de respeto, un día de cariño y un día donde reconocemos que son ellos nuestros abuelos del municipio. Yo creo que es el respeto a la vida, el respeto a la tolerancia, el respeto a la dignidad, el respeto a las ganas de vivir y eso es lo que somos los belumbrenses, el respeto a vivir. Y qué bueno ver todos estos abuelos dándonos lecciones de vida, de alegría y eso es lo que queríamos de nuestra sociedad, una sociedad donde todos acá salgamos favorecidos y salgamos favorecidos viviendo más. Yo creo que nosotros nos debemos a ellos, la verdad es que ellos nos deben una enseñanza muy grande para nosotros, debemos guardar el más absoluto respeto, no solamente a los adultos mayores, sino a todos, absolutamente a todas las personas porque todos somos dignos de respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!